El próximo lunes será un día clave para las universidades públicas. Los estudiantes y el gobierno volverán a la mesa de diálogo para buscar soluciones al déficit presupuestal que aqueja a estas instituciones y que ha motivado marchas nacionales. Les contamos lo que buscarán los líderes estudiantiles y el propio gobierno. En la reunión con la ministra de Educación, los estudiantes le pedirán al gobierno nacional mayores recursos para financiar la educación pública en Colombia, solicitudes que están resumidas en varios puntos. Actualmente nuestras universidades no tienen cómo funcionar, hay un déficit de 3.2 billones de pesos y es por eso que nuestras universidades no tienen ni con qué comprar una resma de papel. Aseguran que las condiciones físicas de las universidades son precarias. Nosotros no estamos pidiendo que nos den un cheque de 15 billones de pesos porque sabemos que es imposible, pero que si el gobierno se comprometa a empezar a hacer esfuerzos para acabar ese déficit, para que nuestras universidades no se sigan cayendo a pedazos. Otros temas son los recortes a conciencias por 700 mil millones de pesos, una gran reforma al ICTEX y una explicación sobre lo que va a suceder con los 3.2 billones de pesos que dejará el concluido programa Serpilo Paga. La ministra de Educación dijo hoy que estos problemas que enfrenta la educación superior no se solucionan de la noche a la mañana. Claramente haremos más esfuerzos, pero nos hemos sentado a la mesa con responsabilidad de poder ir cumpliendo cada promesa que se le hacen a los jóvenes y a los rectores de este país. El paro en el que se encuentran 26 universidades públicas del país desde el pasado 11 de octubre cuenta con el apoyo de 11 universidades privadas, los maestros reunidos en FECODE, el Sindicato del SENA y la Organización Nacional Indígena.